Buen día, muy bien. Bueno, ¿qué significa esta decisión de la Corte en torno al caso a los fiscales? Bueno, significa que nos da la oportunidad de mostrar la teoría que tenemos nosotros desde el comienzo, que este tipo de hechos se tienen que investigar en el marco del contexto en que ocurrieron, que es durante una crisis policial que derivó en la investigación que tenemos nosotros. Así que, bueno, es naval a la teoría que tenemos y esperamos poder averiguar qué fue lo que ocurrió con este oficial, combinando la información que quedó en la justicia provincial con la información que tenemos nosotros en la causa federal y con la servidaria de que vamos a tener serias dificultades en ese aspecto por el tiempo que pasó y por la contaminación de pruebas que hubo durante esa investigación. Así que va a ser un trabajo complicado, pero esperamos llegar a buen puerto. Doctor, pensando en todo lo que pasó justamente en estos meses y la decisión de Drasile de no enviarle la causa igual que del juez de control, digo, ¿ustedes tienen la expectativa de que toda la información que está le llegue? ¿Cómo es ese trámite? ¿Tienen que concurrir ustedes a tribunales provinciales? ¿De qué manera se hace para garantizar que todo lo que se ha investigado ustedes lo tengan a disposición? Esto no es una expectativa, es una obligación legal que tiene el fiscal provincial y el juez de control provincial remitir hasta el último alfiler que haya quedado relacionado con esa causa a la justicia federal, porque de no hacerlo estarían incumpliendo una orden de la Corte Suprema. Así que uno espera que llegue toda la información y poder analizarla en detalle, revisar qué pruebas son útiles y qué pruebas hay que volver a hacer o tratar de sustituir con algún otro elemento de juicio para poder conocer qué ocurrió con este hombre. ¿Se puede pedir la exhumación del cadáver? Es una posibilidad siempre que haya aval de peritos científicos que digan que esto es necesario. Si es necesario, por supuesto que se hará. Ha habido, usted recién hacía referencia a la contaminación de la escena del lugar donde encuentran el cuerpo de Alos, ¿ha habido un mal accionar por parte de la Fiscalía de Brasil en su momento, cree usted fiscal? De lo que yo pude saber, que fue muy poco porque nunca accedí a ni siquiera copias completas del expediente. Sí, si es cierto que entró el auto antes de que llegue la policía judicial, si es cierto que entregó el auto para lavar en lugar de conservarlo como el lugar donde se encontró el cuerpo, que entregó cosas que estaban adentro del auto informalmente a policías involucrados en la causa y muchas otras cosas parecidas a esas, por supuesto que hay contaminación de la prueba y eso nos dificulta mucho la tarea, pero no es imposible, vamos a revisar, porque lo que hay ahí combinado con lo que tenemos a lo mejor nos lleva a una buena conclusión que puede terminar siendo el suicidio, pero con la seriedad que significa haber evaluado absolutamente toda la información que hay alrededor del caso y no solo la prueba que se generó para demostrar el suicidio, que es para mí el error que cometió desde el principio el fiscal, que es convencerse íntimamente de que era un suicidio y buscar solo la prueba para eso. ¿Usted pudo hablar con alguien de la Fiscalía de Brasil en las últimas horas o con el mismo fiscal a partir de esto que resolvió la Corte? No, 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 la noticia fue ayer tarde y no hay necesidad de comunicación ahora, sino la espera de comunicaciones formales, esto tiene que ser ratificado a la Justicia Provincial y la Justicia Provincial ordena la revisión inmediata de todos los elementos de juicio que hay ahí en originales, no en copias, todas las pruebas que estaban en el auto y todos los documentos que se generaron para poder revisarlo nosotros. La última de mi parte, Senestrari. Ayer le confirmó también la Cámara todo lo actuado en la causa de narcopolicías. ¿Está evaluando la posibilidad de elevar a juicio ya alguna de estas acusaciones? Bueno, siempre en los casos así complejos con procesamientos de inscripciones preventivas dispuestas, estamos a un paso de la elevación a juicio, aunque sea de modo parcial de los hechos que se han imputado. Después del procesamiento lo que se hace justamente es evaluar si falta alguna medida más para el siguiente paso o elevar a juicio, así que sí, claro, estamos cerca. Fiscal, tiene que terminar en la Corte pidiendo la causa de Alos. En la causa por la muerte de Jorge Suau, ¿va en el mismo camino, va en el mismo sentido esto? Nosotros ya se lo hemos planteado al juez Justo Fierro para que resuelva el planteo este. Entiendo que todavía no lo ha hecho, pero esto es una cuestión que a veces, por una cuestión de colaboración, de buena fe y de economía procesal, el fiscal provincial debería advertir que el caso es análogo y en base a esa jurisprudencia de la Corte, remitir de inmediato la causa Suau, con el riesgo de no hacerlo, de volver al mismo problema, contaminar la prueba, demorar la investigación, que mientras pase el tiempo es más difícil de hallar la verdad. Así que bueno, esperamos que esto se resuelva sin necesidad de tener que hacer todo el trámite hasta la Corte, que demora mucho tiempo. ¿Pero si no lo van a hacer? El trámite sigue, ya lo hemos planteado, el juez federal tiene que decidir la inhibitoria y notificar al juez provincial para que dictara la incompetencia. De cualquier modo, estas cosas, cuando hay una jurisprudencia de esa naturaleza, un caso públicamente conocido, no debería ser necesario esperar a que el juez se lo pida, porque esto es una cosa muy clara que ha dicho la Corte, en estos hechos corresponde la competencia federal, y si fueran las cosas rápidas y prácticas para colaborar, deberían mandarlo de inmediato. Doctor Senestrari, muchas gracias por este contacto con Crónica Matinal. No tienen por qué, hasta luego. Bueno, ahí estaba el fiscal Senestrari. Vamos a ver.